Hola mis amigas de mamás latinas, yo soy Adamari López compartiendo lo que voy aprendiendo con mi hija Alaya y en esta ocasión vamos a hablar del cordón umbilical y de lo importante que es mantener el área del ombligo bien limpiecita hasta que ese cordón umbilical se caiga, anteriormente se decía que uno debía limpiar el cordón umbilical o el área con alcohol, eso hoy día los médicos no lo recomiendan y lo que te recomiendan es que se lo dejes secar al aire libre, obviamente siempre cuidándolo, viendo que no haya ningún enrojecimiento en los alrededores del ombligo y que no haya ninguna secreción o pus porque eso es síntoma de una infección y obviamente tiene que correr y llamar a su doctor porque entonces algo le está pasando a su bebé, otra cosa que recomiendan los doctores es bañar al bebé con una esponjita, no darle baños de tina profundos en donde el ombliguito se le quede dentro del agua sino al contrario, bañelo con una esponjita, limpie bien a su bebé y cuando le vaya a poner un pañal, busque de estos pañales que tienen como la parte del frente un poquito más bajita para que así no le roce con el cordón y si usted siente que aún así le toca, te puede poner el pañal de una forma más bajita para que esa parte del pañal no le toque el ombliguito. esté bien pendiente, no le toque tampoco mucho el muñoncito mientras esté ahí, simplemente revíseselo, tenga sus cuidados preventivos y siempre esté en contacto con su médico si algo diferente usted ve hasta que ese cordoncito se caiga. Yo el mío decidí guardarlo como parte de un recuerdo de mi bebé y lo tengo en un álbum así que si usted quiere guardar todas esas cositas, esos primeros pelitos, ese muñoncito cuando se le cae el ombliguito, no deje de hacerlo porque me parece que son detalles tan bonitos y que uno va a recordar y que además cuando sea más grande se lo va a ir explicando a su bebé. Le mando muchas besitas, los quiero mucho y os veo la próxima semana con más en Mamás Latinas. Gracias. 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 Gracias.